Vimos ahí con esa sorpresa de que estaba todo pegado con afiches, ¿no? En una obra que todavía no está concluida, no está terminada. Así que en eso estoy hablando con el responsable ahí, ¿no? De quien estaría a cargo de todo este partido. Y bueno, ya se comprometió a limpiar y bueno, eso nos da una tranquilidad también, ¿no es cierto? Pero bueno, sería bueno que no solo en ese muro, sino en cualquier pared. Creo que ya hay algún decreto, resolución municipal donde no se puede hacer ese tipo de campañas, ¿no? Con pegatinas y de otras formas habría que hacer para tratar de aportar, de poner nuestro granito de arena para ir embelleciendo, ¿no? Esto que cuesta tanto embellecer en nuestro lugar. Creo que la municipalidad tendrá que, o a quien corresponda, hacer cumplir estas normas, resoluciones o decretos, ¿no? Y bueno, y que cada partido se haga cargo de limpiar de todo lo que ha colgado, lo que han puesto en los postes, en los distintos lugares. Sería lindo, ¿no? Que inviertan el tiempo también para limpiar y dejar un mejor de lo que está en nuestra ciudad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.